Elena perdió su trabajo con la pandemia. Miguel Ángel por un accidente laboral. Y Sandra renunció a él al enfermar su hijo pequeño. Los tres llevaban años pagando el alquiler. Los tres se quedaron sin trabajo y a los meses también sin casa. Puede pasar de un día para otro. Decidir si sigues pagando el alquiler o le das de comer a tus hijos. Son solo tres de las historias que hay detrás de los más de 40.000 desahuciados cada año. Un proceso largo que no termina con la ejecución. En muchos casos, el miedo y la angustia les acompañan durante años. Había un montón de furgones policiales. Desde entonces tengo miedo a policía. Y fíjate que yo estaba trabajando con, de traductora, estaba trabajando en policía. Si una persona que ha vivido esa situación se vaya rehaciendo, eso tarda tiempo, tarda meses. Porque con el desahucio no solo pierden su casa. Tomando pastillas, ¿no? Ansiolíticos. Desde el 2020. Durmiendo muy mal. Necesitan ayuda psicológica y económica. Muchos no tienen familiares que puedan socorrerles. Y sus ingresos no dan para pagar alquiler, comida y suministros. No tienen a dónde ir. Reclaman ayuda institucional. No existe parque público. Y al no existir parque público, no existe esa alternativa habitacional. Elena ha tenido que rechazar trabajos puntuales de apenas unas horas. Si los acepta, puede perder de forma temporal las ayudas que recibe. El tiempo para ella va más deprisa y no se puede permitir esperar los plazos para recibir nuevos subsidios. Miedo por quedarme otra vez en la calle y no saber qué hacer. Pero yo creo que todos quienes han pasado desahucios viven con este miedo y van a vivir para siempre. Ahora está realojada por la Pava Yecas. Piden vivir en una casa y pagar un alquiler acorde a sus ingresos. Piden vivir en una casa y pagar un alquiler acorde a sus ingresos.